Se trata de una política de seguridad ciudadana y de cohesión social. Pérez Celedón se considera una zona segura para el Ministerio de Seguridad Pública comparada con otras áreas como las costas o el gran área metropolitana. La Cámara de Comercio de la región Brunca insiste constantemente en la instalación de cámaras de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad generaleña. Tanto para comercios como para autoridades este proyecto sería fundamental. Bueno, eso es un proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo. Mucho tiempo aquí en el cantón, o sea, se ha venido gestando ahí con la municipalidad, incluso ya se había avanzado mucho en esto. Ahora se está volviendo a retomar porque para nosotros es fundamental, para la policía es fundamental y no solamente para nosotros, para los empresarios. Si alguien se da cuenta que en un local hay cámaras, probablemente se abstenga un poco a cometer algún ilícito. Pero esta iniciativa, a la cual le realizaron estudios y diversas evaluaciones en empresas, aún no se ha llevado a cabo. Precisamente el regidor David Araya habló de la importancia de retomar el proyecto y que esta vez sí se concrete. Concretó que en numerosas ocasiones la inseguridad puede ser por algunos individuos problemáticos que vienen a la zona de otras partes del país. Se habla de una cohesión social, pues se quiere involucrar a otros actores sociales del cantón, como la Fiscalía, la Cámara de Comercio, los comerciantes y la ciudadanía con la municipalidad como líder. La participación es fundamental, como también la de las asociaciones de desarrollo y otros organismos gubernamentales. La Fuerza Pública cuenta con mejores equipos. Estas cámaras vendrían a facilitar más el trabajo para evitar los delitos. Gilbert Valverde de la Fuerza Pública recalca que esto produciría un efecto psicológico. Las personas que quieran realizar un acto delictivo lo pensarán antes si saben que existen cámaras de vigilancia. Bueno, eso tiene un impacto psicológico, porque les decía que si alguien se da cuenta que en un local hay cámaras, probablemente tengan más cuidado para cometer algún ilícito, porque ellos miden muy bien cuando van a hacer algo. Ellos miden si hay cámaras, si hay policía, si hay guardia de seguridad, cómo se mueve el recurso policial. Entonces, cuando ellos tengan esa información, que algún lugar es vulnerable, se aprovechan de todo eso. Entonces, sí funciona, sí funciona. Y ojalá que sea un proyecto que se ponga a funcionar. Yo digo que de rápido, porque es un beneficio para todos. Es importante que además de la instalación se realicen capacitaciones del funcionamiento de las mismas. La idea es instalar unas 18 cámaras en diferentes puntos estratégicos de la ciudad generaleña. Nel a leyenda.